Las obras literarias de San Ireneo le han valido la dignidad de figurar prominentemente entre los padres de la Iglesia, ya que sus escritos no sólo sirvieron para poner los cimientos de la teología cristiana, sino también para exponer y refutar los errores de los gnósticos, defendiendo así la fe católica de las insidiosas doctrinas de aquellos herejes. En el año 177 se le envió a Roma con una delicadísima misión. En época de la persecución de Marco Aurelio enviaron al Papa Eleuterio, por conducto de Ireneo, la más piadosa y ortodoxa de las cartas, con una apelación al pontífice para que tratase con suavidad a los hermanos montanistas de Frigia. Asimismo, recomendaban al portador de la misiva como a un sacerdote animado por un celo vehemente para dar testimonio de Cristo. Tan pronto regresó a Lyon, ocupó la sede episcopal que había dejado vacante San Potino. Escribió un tratado de cinco libros, en cuya primera parte expuso las doctrinas internas de las diversas sectas, para contraponerlas después a las enseñanzas de los apóstoles y los textos de las sagradas escrituras. En su método de combate, Ireneo expone la teoría enemiga, la desarrolla hasta llegar a su conclusión lógica y por medio de una eficaz reducción al absurdo, procede a demostrar su falsedad. Ireneo estaba firmemente convencido de que gran parte del atractivo del gnosticismo se hallaba en el velo del misterio con que gustaba de envolverse. San Ireneo se preocupa más por convertir que por confundir, por lo tanto, escribe con estudiada moderación y cortesía. Gracias a sus escritos, los gnósticos dejaron de construir una amenaza para la Iglesia y la fe católicas. El tratado contra los gnósticos ha llegado hasta nosotros completo en su versión latina y en fechas posteriores se descubrió la existencia de otro escrito suyo, la exposición de la predicación apostólica traducida al armenio. Los restos mortales de San Ireneo, como lo indica Gregorio de Tours, fueron sepultados en una cripta bajo el altar de la que entonces se llamaba Iglesia de San Juan, pero más adelante se llamó de San Ireneo. Esta tumba o santuario fue destruida por los calvinistas en 1562 y al parecer desaparecieron los últimos vestigios de sus reliquias. Gracias. 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 Gracias.